눈 y saca no piensa pues que para yo no se cual es problema el me esta viniendo a decir que no le máje la cuerda nada mas vamos tratando de ayudar a que se mantengan alla él nada mas me esta diciendo que no maje la cuerda mantengase alla pues me lo llevo con el cabra pues lo encierro yo no le ando con mucho mato yo No me toque. Hágase para allá. No me toque. La cámara no gana. No gana. Tome una foto aquí. Tome una foto. Tome una foto. No me mataste. No me golpee. No me golpee. No me golpee. No me golpee. Lo denuncio. De lo que quieras. Haga todo esto. Pusemos una medida aquí para que estén ahí. Lo voy a denunciar. Lo matamos maldario. Lo denuncio. A usted lo voy a denunciar yo. Es más, ya voy a llamar. Es más, ya voy a llamar. No le dije que estuvieron ahí. 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 A usted lo voy a denunciar yo. Pero voy a bajar la cuerda, negro. Oye, pero estoy bajando. Es más, ya voy a llamar. Ok. Ahí va la cuerda. ¡Gracias!